Romario, el chino Sille, Martín Palermo, Messi, Ronaldinho, Jorge Campos, Toldo, todo más. Mirá Romario, ahí está, con toda la clase, por arriba la barrera de cinco hombres, no pudo llegar el mexicano Jorge Campos. Mirá Romario, desde acá estoy. Este ya era el Borghetti, y nada que hacer para Francesco Toldo. Mirá qué tal, eh. Borghetti desde ahí, ¿qué quieren más? ¿Quieren más? Dunga era el árbitro. Ah, bueno, había de todo. Otra vez Toldo, bombazo de Martín Palermo, igual. Mirá, se ríe, y se le en boca lo tira Riquel, me dice. El chino Sille, colazo. Epa, Sille, ¿está bien? Este lo mira, Campos, lo mira Sille, mirá Sille, no está domingo. ¿Y le se quedó ahí nomás? Sí, sí, mucho sí, pero, eh. Ahora viene el momento culmina de la definición entre Charles Borghetti y Rafa Márquez. Va Borghetti contra Clamity James. El arquero del Pormo, travesaño, ya le pedía gol. Dice, mirá, mirá, entró, entró. Pero en la refe, mirá, a ver, la refe. No, no, pero en la línea, no, no entró, no entró. Otra vez al travesaño, en otro tiro libre. Y ahora le quedaba a Márquez, que tenía que tirar frente a Toldo. Arriba el travesaño, Rafa, no. Y ahora, este era su carrera, a él le toca a Rafa Márquez, golazo. Dicen que el defensa mexicano se ganó un premio de un millón de dólares. No, no se lo crees. No, mentira. No puede ser.